Nuestra invitada de hoy es alguien muy especial porque teníamos muchas caras de que viniera y por una cosa o por la otra nunca lo conseguimos ahora sí, hoy sí con todos nosotros, Manuela Carmena ¡Vamos con ella! ¡Más Madrid! ¡Más Madrid! ¡Más Madrid! ¡Más Madrid! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenida, Manuela! Bueno ¡Manuela! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿puede? ¡Sí! ¡Más Madrid! ¡Más Madrid! ¡Más Madrid! ¡Muchas gracias! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Bienvenida, Manuela! Buenas noches Hola a todos, disculpadme ¿Cómo está usted? Hay un tráfico horrible para venir a estas horas en patinete, imagínate ¡Claro! Buenas noches, André Oye, estás poco abrigado abrigate, te traigo una rebequita No, en principio no hace bastante calor Me hace frío por las noches y refresca mucho ¿Has cenado? ¿Eh? ¿Has cenado? No, no he cenado pero es que tengo... Te frío un huevo No, gracias No, por favor ¿Qué tal, Manuela? Estamos muy contentos como he dicho de que usted esté aquí que haya querido venir o sea, es maravilloso Bueno, yo siempre he querido venir realmente lo que pasa es que ya sabes que a estas horas menos mal menos mal que tengo esto fíjate, fíjate ¿Qué lleva? Si no fuera por esto Sí Ah, mira ¿Esto? ¿Esto para qué es? ¡Shh! Que tengo al niño dormido en casa Espera, espera que creo que se ha despertado Hola, soy Íñigo Arrejón Si quieres que te llame en algún momento pulsa 1 Si no quieres recibir más llamadas pulsa 2 Y si quieres volver a escuchar este mensaje pulsa 3 Venga, un saludo Ya se ha despertado ¿No lo ves? Está con el móvil siempre jugando con el móvil Espera Íñigo A dormir Duérmete Íñigo Duérmete ya O viene Pablo y te comerá Ya se ha dormido Lo dejamos aquí Vamos a dejarlo aquí Por si en algún momento se oye un Bueno, perdona ¿Qué decías? ¿Quieres más sopa? No te vayas a la cama sin cenar No, no ¿Vale? Yo tengo aquí la Thermomix Si quieres No, gracias De verdad Thermomix Bueno, ya he cenado Le agradecería que usted estuviera muy cómoda como quiera Haga lo que quiera Quería preguntarle por ejemplo ¿Qué opina? ¿Qué opina de un tema que está encima de la mesa que es la atomización de la izquierda? Mucha división en la izquierda Bueno, vamos a ver La división de la izquierda es algo que hay que asumir Yo misma generé división y malestar porque me traje a Rejón ¿No sabes? Sí, eso es verdad Claro, pues uno piensa éramos pocos y parió la abuela Bueno, hombre Quizá no es la expresión Bueno Hay un poco de lío, ¿no? Hay un poco de lío pero yo te lo explico y se lo explico a toda la gente que está aquí a la gente que está en sus casas es muy fácil O sea, antes éramos ahora Madrid Ahora somos más Madrid O sea, ahora somos más que antes Es decir, aunque también éramos menos porque lógicamente éramos menos porque ahora somos más Y si bien somos menos de vez en cuando somos más Madrid antes que ahora Justo ahora Si bien queremos ser más porque somos más que antes y queremos ser muchos más que menos Pues lógicamente ahora no vamos a ser los de antes siendo menos los que podemos ser más Claro, eso sí O sea que hoy por hoy Un programa maravilloso de la cadena Vale, vale, vale Ya más o menos va quedando claro, sí Bueno, te hago unas croquetas o algo No, 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 de verdad Vale, venga Quiero que trabaje este hombre Está aquí para Cualquier cosa me avisas Bueno, aunque se me está viendo el apetito Bueno, cuénteme ¿Qué medidas tiene usted pensado adoptar en caso de que salga elegida? Cosa que está un poquito en el aire debido a esa atomización Medidas Medidas Peatonal Todo peatonal Madrid, todo peatonal Peatonal entero Ya verás que paseitos ricos por la M30 Ya verás Sí, sí ¿Todo? Todo peatonal Vamos a ir tirando de adoquín Ahí vamos a llegar todo, todo La primera propuesta de hecho te la voy a comentar Sí Es que es buena idea Se ríe la gente pero no sabe lo que van a agradecer hacer deporte respirar limpio Sí, eso es verdad Contaminación cero ¿Qué hacemos con los coches? Los vendemos, ¿no? Bueno, es una opción que cada uno puede hacérsela directamente pero todo va a ser peatonal Claro, vale, vale Bueno, sí Todo Las personas peatonales también Todo Te voy a decir una primera propuesta que tengo que es este plató Plató central va a ser Pero es que este plató ya es peatonal Pues lo hacemos carril bici Ya está Compañeros Adelante ¿Qué dices? Vamos, mira ¿En serio? Mira Ahí está ¿De verdad? Oye, gracias por venir Oye, votad a quien queráis Izquierda unida Podemos unidos Ahora más Más que menos Unidas forever Siempre así somos Pocos Véralo y parió a la abuela Es que tenemos una cierta extinción de partidos Oye, has cenado Majo, abrigate Ha cenado la gente Ha cenado, sí Bueno, pues ha apañado Lo que pasa que ahora Anda, que ha montado aquí un carril bici Pero al menos que he cantado un gallo Está homologado Lo único que, claro La gente no puede entrar Claro Tienen que estar autorizados a entrar en este a cari el bici Las voy a autorizar con tu permiso directamente Ah, sí, usted misma Sí, yo voy allá Vamos a autorizar Voy a repartir unas pegatinas de Carmena Central Ah, pues mira Fíjate Ella misma ya se lo guisa ya se lo come A ver Tú ve Tú cero No, tú Es la pinta que tiene el cero Tu vida sexual esta semana Más o menos No, Manuela Manuela A ver Manuela Voy para allá Mira, mira Tú tienes pinta de generar muchas emisiones Toma Ah, Manuela Por favor Sí Y poniéndolas todas repartiéndolas pegáolas pegáolas en la solafa para que podáis transitar por lo que es el carril bici de Carmena Central Gracias Y también la banda La banda tiene que entrar digamos a poder transitar Tengo unas pegatinas digamos adaptadas a ellos Sí A sus medidas Si bebes no conduzcas Sí Son las de la banda Aquí están Os las podéis ir poniendo directamente Votad a quien queráis Majos Izquierda Unida Podemos Somos Todos La última y nos vamos Ponme otra Todo lo que queráis Venga Bueno Santi La compartes Claro, claro Bueno, pues nada Ya está Pero Pero que la Pero que la gente vota a quien quiera ¿No? Eso sí Por supuesto que sí La gente vota Que todos los partidos Será por opciones de votación este año Claro, claro Hay muchísimos Muy bien, sí Manuela, es que no para Y nos hemos quedado ya sin tiempo ¿Quiere usted decir algo? Aprovechar? Estamos en precampaña O sea que No hace falta que diga nada Vale No, no, no Soy una mujer moderna Soy una mujer liberal Sé lo que la gente quiere de mí Y se lo voy a dar ¿Ah, sí? Pero se lo voy a dar cantando Ah, mira Porque soy MC Manuela Carmena Es verdad, es verdad Es MC ¿Y qué va a cantar? Sorpresa Banda, ¿me ayudáis? Vale Vamos allá, eh Lo que necesita Madrid Mira, yo no sé Qué va a hacer ahora Es esto Los Muffins Los Muffins Los Muffins Los Muffins Los Muffins Los Muffins ¿Queréis una croqueta? La hago No se haga daño Madre mía Cuidado No se... Se va a hacer daño Manuela Manuela Se va a hacer... Manuela Se va a hacer daño Vamos a Policidad Y ahora volvemos Cálmese 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 Que parto los Muffins Vamos a Policidad ¡Volvistos! ¡Volvistos! No se haga daño ¡Volvistos! No se haga daño No se haga daño Gracias por ver el video.